¡Suscríbete al canal! En honor a un hombre que dio su vida por el autor, por la Asociación Cultural Sentimiento Durandero y hoy descansa en paz, pero su recuerdo está en nuestros corazones. El señor Eloy Gómez, un minuto de silencio por favor, para este hombre que dio su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!